Hola, esta es la última lección del curso online gratis de Extool M1 y en ella vamos a ver cómo realizar el mantenimiento y limpieza de tu máquina láser. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al resto de lecciones del curso y a la tienda donde puedes adquirir la Extool M1 y todos los accesorios y materiales a un precio especial. Puede que en alguna ocasión después de haber estado usando tu Extool durante un periodo largo de tiempo te haya aparecido el mensaje que ves en pantalla que te recomienda que limpies el módulo láser para que el rendimiento de la máquina sea correcto. Independientemente de que hayas visto o no este mensaje alguna vez es recomendable llevar a cabo una limpieza periódica de la Extool M1 para asegurarte de que la calidad del trabajo sea óptima. Vamos a ver cómo hacerlo y ya te digo yo que es muy sencillo. Aquí puedes ver cómo ha quedado mi Extool después de la última lección del curso en la que creé sellos a partir de estas láminas de goma. Este es el material más sucio de los que he probado en la máquina. Para limpiarlo puedes usar toallitas húmedas o un trapo húmedo para que se adhiera bien el polvillo. Mira qué cantidad de suciedad sale. Y ahora vamos a limpiar el módulo láser que se encuentra aquí. Para ello deberás retirar la placa base desatornillando estos 5 tornillos. Recuerda colocarlos en algún recipiente para no perderlos ya que son muy pequeños. Y ahora levanta un poco la máquina para poder empujar la placa desde abajo y retirarla fácilmente. Limpia la placa base con un paño impregnado en alcohol para eliminar toda la suciedad que haya quedado adherida. Es necesario limpiar la base periódicamente con alcohol porque aunque parezca que está limpia, mira cómo ha salido el trapo. Utiliza el mismo trapo con alcohol para limpiar el resto de la máquina tanto por el interior como por el exterior. También es necesario limpiar con alcohol los prismas ya que acumulan mucha suciedad, especialmente después de cortar madera sobre ellos. Ahora vamos con el kit de la cuestión que es la limpieza del módulo láser. Para ello coloca el módulo lo más a la izquierda posible, cierra la tapa y voltea la máquina hacia ese lado de manera que el módulo láser no caiga bruscamente. Aquí puedes ver dónde va alojada la cuchilla. Retírala con cuidado. Y esta es la lente del láser. Utiliza un bastoncillo de algodón impregnado en alcohol para limpiarla con cuidado. Y sécala con el otro lado del bastoncillo. Aprovecha esta posición de la máquina para limpiar los recovecos que te hayan quedado antes sin limpiar. Para que el módulo láser se desplace correctamente es recomendable lubricar periódicamente estos carriles. La X-Tool probablemente te haya traído un pequeño tubito con grasa, pero a mí no sé si es que no me lo trajo o que lo extravié, por lo que estoy usando este botecito de grasa que tenía en mi taller. Necesitarás muy poca cantidad y deberás extenderla con los dedos a lo largo de todo el carril para que el módulo se deslice sin problema. Por último, para terminar de eliminar el polvo que puede haber quedado en los recovecos o en el ventilador, yo estoy usando un spray de aire comprimido que puedes encontrar en tiendas de suministros informáticos. Deberás usarlo con cuidado y a cierta distancia para no dañar las distintas partes. Y ahora te voy a enseñar un truco para que puedas limpiar la lente del láser a menudo sin tener que desmontar la base y darle la vuelta a la máquina cada vez. Simplemente coloca un pequeño espejo debajo del módulo láser y esto te permitirá ver dónde se encuentra la lente para poder limpiarla con facilidad con ayuda de un bastoncillo impregnado en alcohol. Y hasta aquí las lecciones de este curso online de Xtool M1. Espero que te haya gustado el curso y que te haya sido de utilidad para sacarle el mayor partido a tu máquina de corte y grabado láser y con cuchilla. Y ahora es cuando te pido un montón de cosas, pero son todas voluntarias. En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online. Suscríbete al canal, dale a like, comenta y comparte este vídeo si te ha gustado que así me ayudas a llegar a más gente. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.